Con el objeto de contribuir con la Cruzada Nacional contra el Hambre que impulsa el Presidente de la República, la Comisión Nacional Forestal realizó la entrega de recursos por $1.365.956 a beneficiarios del Programa Nacional Forestal y del Programa de Empleo Temporal de la Unidad de Manejo Forestal del Pico de Orizaba y la Sierra de Zongolica. En dicho evento estuvieron presentes el Director del Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, Miguel Ángel de la Torre Loranca, el Delegado de la Semarnat, José Antonio González Azuara, entre otras personalidades. En ese sentido estamos haciendo entrega de este Programa de Empleo y del Programa Nacional Forestal que se enmarcan dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre que impulsa el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en coordinación con el Gobierno del Estado, con nuestro Gobernador, el doctor Javier Duarte de Ochoa. De hecho, todos los apoyos que entregamos hoy ya están depositados en sus cuentas, no entregamos ningún apoyo si no están depositados en sus cuentas. Todos los beneficiarios de la CONAFOR no se les entrega un cheque en particular, son cuentas de ellos, se verifican las cuentas, etcétera, etcétera. Y todo el recurso que se otorgó hoy ya fue depositado en sus cuentas, un mes, hace dos meses, o sea, ya está todo. 1.3 millones de pesos de forma simbólica, pero son 22.9 millones de pesos los que toda la UMAFOR Pico de Orizaba, Sierra de Zongólica, está siendo beneficiada con el Programa Nacional Forestal y el Programa Empleo Temporal. El gerente estatal de la CONAFOR, Martín Gelacio Castillo Calipa, detalló que la UMAFOR de la Sierra de Zongólica, Pico de Orizaba, es prioridad para el Gobierno del Estado y para el Presidente de la República por las condiciones en que se encuentra la región. Son diferentes, porque tenemos ejidos, tenemos pequeños propietarios y los ejidos son bastantes, dependiendo el tamaño del ejido, es el número de beneficiarios. Esta zona de la región de Zongólica, pues está muy dispersado los apoyos por la superficie promedio que se tiene por beneficiario. Entonces, en ese sentido, esta UMAFOR, Sierra de Zongólica, Pico de Orizaba, es prioridad para el Gobierno del Estado y prioridad para el Presidente de la República por las condiciones socioeconómicas en que se encuentra esta región. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.